El que fue administrador de la actriz Sara Montiel se enfrenta a seis años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida. En 2008 gestionó como administrador único tres sociedades de la artista fallecida y a través de ellas controlaba su actividad profesional y su patrimonio inmobiliario. Hoy se sabrá la verdad, es lo único que voy a decir, la verdad de quién era Sara Montiel y de quiénes son sus hijos. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid le exige una indemnización para los hijos de la actriz de 345.000 euros, la cantidad de la que supuestamente se apropió. Sus hijos, Taiz y Zeus, han acudido al juicio. Según el fiscal, Sara Montiel y el acusado mantenían una relación de confianza por la cual ella le otorgó poderes de administración e incluso le nombró tutor por si fuera incapacitada. Dice en su acusación que el administrador realizó traspasos no justificados a una cuenta de la que era titular. También derivó a una empresa suya los pagos por unas galas de Sara Montiel. Además, según el fiscal, el acusado como administrador alquiló dos viviendas por un importe que ingresó en sus cuentas y abrió una cuenta con crédito sobre la que cargó transferencias y compras.